¡Suscríbete al canal! Y este Felicidades va de parte de mí y de todo mi equipo, La Tertulia PR. Espero que la pases súper, súper, súper bien en lo que queda de tu cumpleaños y la hayas pasado excelente y has tenido un día brutal, brutal, brutal. Y nada, ¿sabes qué te quiero? Y el soplapote de cariño son nada. Te llevo en el corazón. ¡Chao! Quiero felicitar a mi jefe, mi productor, mi amigo, el hermano que me regaló la vida. Quiero felicitar a Luis Cardenón, nuestro jefe aquí de La Chispa y aparte mi amigo, el amigo de todos los que laboramos en La Chispa y fuera de La Chispa. Luis, que el Señor te bendiga y te colme de mucha, mucha salud. Que Dios te bendiga y que sigas cumpliendo mucho, mucho más para que nos sigan trayendo mucho chisme e información. Hola, hola a todos. Mira, paso por aquí rapidito a felicitar a mi querido amigo Luisito por allá de La Chispa Televisión. Espero que la hayas pasado súper bien en tu día. Que Dios te colme de muchas bendiciones. Nada, que la pases bien. Espero que, ¿verdad? Todos tus logros, tus metas se han cumplido. Muchas felicidades, te queremos. Hola, muchachos. Pero este mensaje es especial para Luisito. Luisito, después de varios años de conocerte y conocer al grupo, realmente han sido fuertes de inspiración, son excelentes y son los bochicheros del carajo. Se les quiere de gratis. A ti en especial en este anomático y en tu cumpleaños. ¡Felicidades! Te desea Héctor de MacRamp. Nos vemos. ¡Felicidades!